bueno vamos con el último diagnóstico de la tarde vea usted mire mire lo que está haciendo pues se dieron cuenta observen vea usted mire la luz de la batería se va se viene se va se viene se va se viene bueno aquí tenemos el voltímetro checando cuánto de voltaje está tirando ahí se mantiene yo denme la protesta 14 aquí lo tengo no es para lo cual está tío tenés que medir las tenazas a probar el blanco estaba checando aquí o no ajá a verme aquí por favor no 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 ahí se mantiene en 1433